¡Gracias, Muammar! ¡Gracias, Muammar! Retiraré esta por unos momentos. Oye, estaba leyendo que el promedio de sobrevivir... ¿Qué hay ahí, Juani? ¿Qué hay? Está la manchita. La manchita. La terapia está bastante agresiva. Esto para estar en unos momentos. Está la manchita. ¿Ves? La manchita, gordo. ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Vamos a buscar a la manchita! ¿Qué hay ahí? ¿Y Juani? ¿Y la manchita? Salió la manchita. ¿Y la manchita? ¿Y no me alcances? ¡Gordito! ¡Gordito, por favor! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sucede que haga? ¡Nada! ¡Nada! ¡No puede hacer nada! ¡Salió la manchita! ¡Nada!